¿Qué es el presidente de la alcance? ¿Qué es el presidente de la alcance? Bueno, nosotros, por disposición del señor presidente, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio París, el ministro de la agricultura, Linda Valle, que es la coordinadora de quienes el presidente ha encomendado para buscar resolución al mercado de la cultura y nosotros, mediante un acuerdo, tanto con el gobierno aquí en el mercado de los niños, con las asociaciones de octubreos, que el ayuntamiento y ya nos hemos hablado con la alcaldesa de aquí de Aguayega. Nosotros nos damos un acuerdo para ya resolver una vez por todas, aquí de manera provisional, en la pública, en lo que nosotros construimos donde tenemos ya los terrenos y este impugnado fácil. Gracias a Dios, tenemos la solución, porque el presidente ha venido siempre oído puesto en el corazón del pueblo. y hemos venido todo el tiempo tomando, como ustedes saben, el hechazo que había por el manejo de la purga, pero ya no hemos puesto de acuerdo. Aquí está Caro, está Luis y está Caro Fortuna, que son los que manejan a su presión. Alcalde, ¿cuáles son esos terrenos que usted tiene ya planificados allá en el municipio para la purga? Porque se han visto varias opciones. ¿Cuál es el definitivo? Bueno, nosotros realmente nos dijimos inicialmente que ellos iban a llegar a la 6 de noviembre, que es retenente allá en San Yatarán, y se va a hacer justamente, tan pronto salga el año, Dios mediante, se va a hacer un llamado a un concurso nacional e internacional, porque el presidente está interesado, y ya tenemos 64 ejemplos de los países más importantes y de los primal que más importantes de todo el país. Y nosotros, en base a esas experiencias de esos países, estamos tomando los términos de referencia para hacer un concurso internacional. En el municipio de Santo Domingo Oeste se va a construir, con la ayuda de Dios y del presidente, lo que siempre hemos dicho, un primal que, para que todos los turistas que lleguen a este país puedan ir a comprar y a conocer la belleza del metro policial. La asociación de purgueros, claro, cuéntame, ¿ustedes asumen esta decisión de la alcaldía y ustedes apoyan al alcalde Andúja? Sí, mira, nosotros le hacemos un reconocimiento al alcalde José Andúja, al señor presidente de la república, porque ya, por lo menos, algunos vendedores de nosotros, que tenían la incertidumbre de dónde iban a vender en este mes, ya sí pueden tener seguro que aquí en el Melga Santo Domingo vamos a estar un promedio de 8 a 1 año para vender nuestras mercancías. Y la venda van a ser los domingos aquí en el Melga Santo Domingo. ¿De 8 meses a 1 año? A 1 año, sí, sí, sí. ¿Y las demás asociaciones? Porque acuérdate que hay otra asociación de purgueros. No, mira, tanto la asociación de una puria como nosotros estamos de acuerdo con este traslado y lo importante de esto es que nuestros vendedores sean los mayores beneficiados con dicho traslado. Este es el fin del conflicto, entonces. Este es el fin del conflicto y ya usted no va a haber quejas, de antropello. Lo que tenemos que trabajar de la mano, tanto con el alcalde y con los alcaldes, porque como tú comprenderás, esto es un matrimonio sin divorcio. Más o menos, ¿cuántos purgueros van a estar aquí instalados? Mira, aquí podrán haber entre de 1.500 a 2.000 vendedores, van a estar aquí todos los domingos, sin falta. Alcalde, ayer había una protesta frente a la Junta Central Electoral sobre un posible aumento que tiene que el alcalde y los regidores de Santo Domingo este. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? ¿De sueldo? Me desayuno con esto, porque allá nos hemos aumentado, allá, en el municipio de Santo Domingo este, que recibimos una alcaldía con una deuda cuantiosa. Nosotros, con la ayuda del presidente, y le pedimos a Dios también que nos domine a ver si en enero entramos con deuda cero. Nosotros hemos ido bastante a ustedes, hemos contado con ayuda y el apoyo de todos. A todos los regidores, porque este es un consejo de regidores que hay ahora, honorable. Ningún regidor haya pedido aumento. ¿No está contemplado para el presupuesto del año próximo del aumento? Claro que sí, porque allá tenemos lo que se llama el suelo cebolla, y nosotros estamos organizando el municipio, organizando ese ayuntamiento, para que sea realmente funcional. Ingeniero, ¿cómo impacta a la Guayiga, bueno, la alcaldesa de la Guayiga, cómo impacta a la Guayiga la instalación de la purga aquí? Bueno, realmente, nosotros, nosotros, yo soy parte de los purga, y nosotros nos rechazamos categóricamente el traslado del mercado de purga. Primero, pregúntele, señor alcalde, que qué va a hacer debajo del elevado, donde cabemos todos de una manera organizada. Que por qué él no se pone de acuerdo con los vendedores, realmente. Esa directiva es infuncional. Pero Karol está ahí, Karol no lo representa a ustedes. Que Karol, no sé cuál acuerdo ha llegado, que ha tomado su decisión solo, sin hablar con nosotros. Este mercado, nosotros no lo aceptamos. No lo aceptamos. Aquí en el mercado de purga, aquí en este municipio, aquí en el Melga Santo Domingo, nosotros le hacemos un llamado a todos nuestros clientes, que son los que contran, que el mercado que dejó de funcionar hace nueve meses, ya va a funcionar a partir del domingo, aquí en el Melga Santo Domingo, le convocamos de que vengan a comprar, que se va a vender a la 3B, bueno, bonito y barato. Claro, claro. Va a haber el precio sin... ¿Aquí este paso? Sí, va a haber espacio para los de... Le dije que al principio, aquí va a haber espacio para entre 2,500 y 2,000 vendedores. Claro, aquí hay vendedores que dicen que no están de acuerdo. ¿Qué opinas? Dígame. ¿No era irrazones sociales? Bueno, tú sabes que por razones ajena a nuestra voluntad, no se pudo realizar. Pero aquí ya lo que tenemos es la Asociación de Comerciales. Nada que va a hacer esto. Nosotros pertenecemos al 12 de AILA. Esto es Pedro Obran. Esto es Pedro Obran. Nosotros no queremos a Pedro Obran. Esto es Pedro Obran. Esto es Pedro Obran. Esto es Pedro Obran. No, no, haz permiso, para que llame la boca. Once meses sin trabajar. Con ese alcalde indolente. Que no ha negociado con los punteros. Que venga a negociar con los punteros. Andúa, venga a negociar con los punteros. Y la directiva, la directiva no lo preside. No me jale, no me jale. No me jale. No queremos a Pedro Obran. En el 12. No queremos a Merca. No queremos a Merca. Eso no es así. Actúa. Eso no es así. La prensa. Esta es la que se llama. La Asociación de Comerciantes. La Asociación de Comerciantes. Merca Santo Domingo se opone rotundamente a la invasión de la pulga en este mercado. Leóncio Ortega, presidente de la Asociación de Merca Santo Domingo. Pero claro. No se ha hablado nada con nosotros. Claro, no ha hablado con usted. No se ha hablado con nosotros. Y somos una asociación que representamos a Merca Santo Domingo como productor y como comercial. Nos oponemos a eso. Profundamente nos oponemos a eso. No ha hablado con nosotros. ¿A qué asociación usted pertenece? A la Asociación de Comerciantes y Productores de Merca Santo Domingo. Pero la que representa a Carlos. A Socoprome, no. A Socoprome, Merca Santo Domingo. Merca Santo Domingo. Estamos totalmente opuestos a eso. A la Asociación de Comerciantes. A la Asociación de Comerciantes y Productores de Merca Santo Domingo. A la Asociación de Comerciantes y Productores de Merca Santo Domingo. ¿Qué es lo que pasa? Mi nombre es Leoncio Ortega Alcántara, presidente de la Asociación de Comerciantes y Productores de Merca Santo Domingo. Espera, saldemos un segundito. Vamos a poner la primera. Vamos a poner la primera. Ven, 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 ven. Leoncio Ortega Alcántara, presidente de la Asociación de Comerciantes y Productores de Merca Santo Domingo. Nosotros hemos sido sorprendidos en buena fe de esta situación que se está presentando hoy aquí porque en ningún momento nos lo comunicaron. Lo que estamos viendo es esto como un pano acechado en contra del comercio y la producción. No solamente a nivel nacional de los productores y la comerciantes. Señores, ¿cómo le afecta eso a ustedes colocarlo tan lejos? Yo estoy mirando, yo estoy mirando que tú no mueres en tu cama. Operación Antipulpo contigo cuando salga del gobierno, ladrón. Eso es lo que quiere, amiguito. ¿Quiere que le dé la 6 de noviembre para robarse esos cuartos? Eso es lo que él quiere, es el ladrón. Es el latán. Son 12 meses sin trabajar, son 12 meses, son 12 meses sin trabajar. Él está dando un montón, pero no está dando nada. Lo que nos vemos es que con los panos acechados, yo sé cómo me deseo el respeto, con los comerciantes, como productores y como asociación y además como ciudadanos. Ellos dicen que esto solamente se va a realizar por unos cuantos meses. ¿Qué piensan hacer ustedes? En unos cuantos meses y no nos pudieron comunicar a nosotros. Eso es cierto. Y devuelvan los cuartos que le dieron en el 12. ¡Qué paldosa que vamos! Lo que nos quieren matar es... Nos mandan policía para matarlos. Tony Acosta, regidor, una pregunta a Tony. Tony, una pregunta. ¿Qué tú tienes que decir sobre la protesta que tienen estos vendedores sobre el traslado del mercado hacia acá? Bueno, mira, en la vida nunca todo el mundo está de acuerdo, se puede todo el mundo de acuerdo. Y si quieres en tu propia casa, tú tienes a tus hijos que se ponen de acuerdo en cada una de las reglas que tú dictas para el mejoramiento de las cosas. De manera que el alcalde de Ingeniero Andúar, en combinación con la POPI, están haciendo lo mejor posible para que ahora en Navidad los fugueros obtengan beneficios y lleven alegría y tranquilidad a su hogar. Tony, acaba de confirmar el alcalde que para el presupuesto del año próximo hay aumento para ustedes, los regidores y para el alcalde. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Fíjate, lo que acaba de confirmar es que principalmente para esa persona que tiene un sueldo, un sueldo cebolla. 150 mil pesos no son cebolla, Tony. No, estamos hablando en sentido general. No, él dijo que está contemplado el aumento para los regidores y él en el presupuesto, fue la palabra del alcalde. Él dijo que para la persona, yo escuché, que tiene un sueldo cebolla en sentido general, se merece que le hagan un reajuste salarial. ¿Para ustedes no? No se puede decir si para nosotros puede ser que... ¿Para ustedes no firmaron el presupuesto? El presupuesto aún todavía no ha concluido. Ok. Ok.